Este día el personal de Fovial se desplazó por la carretera principal de Carasucia, llevando a cabo la limpieza en los dos costados de la carretera. Nosotros venimos por ahorita haciendo limpieza en el derecho de vía, para que lo que es drenaje, tuberías y todo eso ya no estén obstruidas en el momento que venga la lluvia. Entonces de esa manera protegemos la calle y ahí vamos para adelante limpiándola, porque es el trabajo que nos han encomendado como Fovial, y para que ya no tengamos problemas cuando, por decir así, venga un invierno muy fuerte y todo eso, nosotros ya tenemos limpias todo lo que es drenaje. ¿Cuánto más o menos se hace este tipo de limpieza? Nosotros casi estamos pasando, como las rutas las tenemos un poco largas, entonces siempre pasamos como cada tres semanas o un mes por cada ruta. Nosotros siempre tenemos como un lugar donde depositamos la basura, para que sirva como, por ejemplo, jarasca y todo eso, sirve como abono orgánico y seleccionamos lo que es bolsa y todo eso, para depositarlo en otro lugar para que no perjudique el medio ambiente y todo eso. ¿Esta limpieza hasta dónde va a finalizar? Ahorita la llevamos nosotros desde el desvío de Guaymango hasta la frontera de la Echadura. Este tipo de limpieza se realiza aproximadamente cada tres semanas en diferentes lugares. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.